chicos. Sí, ya lo sé, robotina. Buenas tardes, mis niños, ¿ya? Mis jóvenes de cuartos B. Espero que esta imagen la repetí, que les dé esperanza a mis niños, el sol, la luz, todo, ¿ya? Ahora vamos a seguir con los triángulos, calcular ángulos de un triángulo aplicando propiedad y teorema. Vamos a seguir con los triángulos, ¿ya? Fíjense bien, acá ustedes saben por qué tienen estos numeritos, ¿verdad? Entonces vamos a empezar cómo se inicia una actividad física. Cuando uno va a correr, saltar, bailar, lo que sea, tiene que hacer un calentamiento previo, preparar sus músculos para la actividad. Entonces, estos ejercicios que ya los hemos hecho anteriores, son para hacer un calentamiento previo a mi cerebro, a mis hormonas. Entonces vamos a hacer un calentamiento previo para poder llegar al triángulo, ¿sí? Ya. Así que chicos, estos ejercicios con cariño son para ustedes. Quiero que hagan el número uno primero, lo vamos a revisar, y ahí Pia me va a anotar los niños que participen por el chat. Recuerden que la nota que les voy a mandar es una nota que está la voluntaria, la participación en clases y el desarrollo de la prueba. Todo eso. Ya chicos, vamos con la número uno. Yo no la voy a hacer, no la tengo animada. ¿Ya? Quiero que usted la haga, no sé si ya la hemos hecho, y por chat, no micrófono todavía, vea qué alternativa es. ¿Ya? Este símbolo de aquí, si ya lo vimos, es perpendicular, que significa que los ángulos son de 90. Si esta es perpendicular con esta, esto es 90, eso es 90, todo 90. Ya chicos, vamos. Lo hagan bien o mal, todo lo tienen que hacer, ¿sí? Todo el cuarto B. ¿Profe? ¿Le leo los mensajes del chat? Todavía no, mi niña, estamos dando tiempo. Yo le aviso. Ya, usted me avisa. Claro, que son más rápidos que otros, entonces los vamos a esperar ya en este calentamiento previo, ¿sí? Al ejercicio. Los vamos a empezar a hacer todas las clases, porque si tiro al tiro un triángulo, no. Vamos de poquito. Y acuérdese que no me tiene que decir el nombre del que puso el resultado ya. Porque a algunos les da vergüenza y eso. Y después me mandan los que participaron en el chat. Bueno, profe, no se preocupe. Ya, Pía, léame el chat. Sin nombre. ¿Qué alternativa están dando? Una persona dijo E y las demás dijeron D. De dedo. Ya. Voy a ver si le pido a mi hijo el lápiz. No tengo el lápiz. Es que no las animé. Ya. La hacemos. Dice. En la figura adjunta, esta, R1, esta, es perpendicular. Por lo tanto, este ángulo es 90, 90, 90, 90. Bien. Nos piden un número, nos dan una expresión, ¿sí? Nos dicen cuánto vale el número, si no en letras. Bien. Este, tengo que calcular X, ¿sí? ¿Cómo lo hago? Yo sé que este es 90, ¿verdad? Ya. Alfa. ¿Dónde puedo poner alfa? Recuerden que siempre hay que trasladar ángulos. Esa alfa, ¿dónde la traslado? Al lado de X. Al lado de X. Muy bien. Aquí. ¿Por qué? Si me querés, no. Ya. Me dice aquí. Aquí puedo trasladar alfa. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué esta alfa la puedo poner ahí? Recuerden que todo tiene que tener su motivo. ¿Por qué? Porque son opuestos por el vértice. Muy bien. Ya. Porque son opuestos por el vértice. Muy bien. Entonces, alfa la pongo aquí. Alfa. Entonces, ¿cuánto vale X? Al tiro lo puedo decir. 90 menos alfa. Eso. Muy bien. Le estoy diciendo a mi hijo que me traiga el lapicito. El lápiz le puse. Bien. Para todos, miren. Me dan alfa y yo la puedo correr aquí porque son opuestos por el vértice. Entonces, alfa queda aquí. ¿Cierto? Alfa está aquí. Entonces, si este vale 90, entonces X vale 90 menos alfa. Alternativa D. Opuesto por el vértice. Como sé que es 90, porque son perpendiculares. Si todo esto vale 90, X vale 90 menos alfa. Alternativa D. ¿Ya? Este 180 no, porque esto es 90. Muy bien. Ya chicos, vamos al 2. Recuerden que hay que correr, subir, bajar, porque me dicen que son paralelas. Si me dicen que son paralelas, significa que tengo que subir o bajar. Ya chicos, háganme esa. ¿Ya? 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 En cuanto lo tengan listo, pueden ir, solamente me dicen la alternativa. ¿Ya? Porque aquí me están dando números. Parece que alguien ya, todavía no, Pía todavía está. No lea ya, para que demos tiempo, chicos, recuerden. Recuerden hacerlo. No he puesto esto, no. Permiso. Permiso, chicos. Por favor. Un momento. Un momento. Un momento. ahí sí ahí sí José gracias que estoy esperando que me hagan el ejercicio ya chicos disculpen me llegó el lápiz mi hijo me lo instaló quien lo estaba ocupando porque él también hace clases ya listo ¿qué alternativa están diciendo? todos decimos que es la E que es la E ¿alguien más? ya como llegó mi lápizito disculpen porque práctica no tengo porque no he practicado en realidad mis niños voy a ver el primero esta alfa por ser opuesto por el vértice ¿cierto? queda aquí y este ángulo como dice ahí es de 90 grados entonces como es 90 todo X es 90 menos alfa veamos acá veamos acá dice beta son paralelas ¿cierto? estos cuatro son iguales a esos cuatro alfa no beta más gamma esto vale 170 ¿cierto? lo vamos a poner ahí con la paciencia de mis niños ahí está gamma no mide todo esto mide 170 por lo tanto puedo sacar este ángulo ¿ven? ¿por qué? porque este es un ángulo extendido entonces si esto vale 110 va a 170 este vale 10 ¿cierto? 10 grados ¿por qué? porque hay juntos 180 perfecto me dicen que saque alfa por lo tanto este 10 lo puedo bajar aquí ¿lo ven? el 10 queda aquí ¿sí? porque recuerde que este es igual que este y como son opuestos por el vértice alfa mide 10 muy bien espero que lo vayan entendiendo ¿sí? entonces tenemos siempre que nos den entre paralelas es porque tenemos que usar el bajar o subir ángulos ¿ya? vamos al voy a borrar ¿sí chicos? el 4 y el 12 igual lo tienen que hacer mientras yo borro ¿ya? para que puedan verlo voy a borrar aquí también ya chicos vamos al 4 también tenemos paralelas o sea hay que subir o bajar a algún ángulo ya ahí borré bien chicos aquí tenemos las paralelas y acá tenemos 1 o sea esos 4 igual a esos 4 entonces es subir bajar y ver cuánto es cada ángulo y sumarlos el 4 primero a ver a ver a ver a ver a ver a ver Recuerden que es importante, lo vimos en el PREU y en las otras clases de matemática, diferenciado, separar las figuras. Tener esa imaginación de verlas hacia todos lados. Parece que este le está costando un poquito más a mis alumnos. Gracias. 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 Tenemos, ¿sí? Aquí son cuatro. Un, dos, tres, cuatro, pero aquí está más dividido. ¿Ya? Y si tengo esta línea y esta, estos divididos son igual a esos cuatro. Entonces, pregunta, si está el 60, tengo que bajarlo a alguna parte para acá. Este 60, ¿dónde queda? Ahora voy a usar mi lapicito. ¿Dónde queda ese 60? Al lado de X. Al lado de X. A ver, a ver, a ver. Al lado de X. ¿Aquí? ¿Por qué está al lado de X? ¿Aquí queda el 60? ¿Sí o no? O acá. Arriba de X. Arriba. Bien. Disculpen mis niños. 60. ¿Por qué? Miren. Este que está aquí, baja aquí. Ya. Si este vale 60. ¿Sí? Hay otro más que vale 60. El opuesto por el 20. Muy bien. El opuesto por, miren acá, al frente. Este también vale 60. ¿Sí? Vale 60. Bien. Bien. Tengo, y este de aquí, ¿cuánto vale? ¿Qué tiene el cuadradito? 90. 90. 90. ¿Cuál otro vale 90? Entre 10 y X. Eso. Este también vale 90. Porque son opuestos por el vértice. ¿Qué ángulo puedo sacar aquí al tiro? Hay que ver las figuras, ¿verdad? Miren aquí, tengo un ángulo extendido. ¿Lo ven? Por esta línea. Entonces, 60, 90. ¿Y este cuánto? 30. 30. Bien. Este es 30. Ahora, si ustedes quieren verlo por otro lado, miren. Si este vale 90, este también vale 90. Entonces, 60 más 30. Perfecto. Ahora, tenemos que sacar Z. Hay que subir. ¿Cómo sacamos Z? Hay que tener imaginación aquí. ¿Algún ángulo que podamos subir? Se sube X. Se sube X. Muy bien. Este 30, ¿dónde? Lo subimos. ¿Sí? Aquí, tenemos aquí y acá. ¿Dónde lo subimos? Voy a ir mostrando. ¿Aquí lo subimos? ¿Aquí? No. ¿Aquí? No. ¿Aquí? No. Sí. Aquí sí. Porque miren, este es aquí abajito. Entonces, si este vale 30, ¿cuánto vale Z? Sale al tiro y miren, un extendido. ¿Cuánto mide Z? 150. 150. 150. Ya. Bien. Miren acá. Si yo encuentro que vale 150, la alternativa está. ¿Sí? Entonces, cuidado con eso. Leo la pregunta. Siempre que encuentro los resultados, leo la pregunta. Me piden X más Y más Z. Sumo. X, 30, 60, 150. ¿Cuánto me da eso? 240. Alternativa C. ¿Sí? Recuerden, siempre que vean esto, esto. ¿Ya? Hay que subir o bajar. Miren aquí. Yo pude haber dicho que este vale 60. ¿Cierto? Otra forma. Opuesto por el vértice. Este vale 60. Este vale 90. Por lo tanto, este vale 30. Y saco el de acá más corto. Entonces, tenemos varias formas de hacerlo. Bajarlo acá y de aquí subirlo para acá. O sacar el opuesto por el vértice, utilizar el triángulo. Saco aquí y el del lado. Dos métodos. Usar entre paralelas y usar opuesto por el vértice y el triángulo. Entonces, alternativa C. Ya. Necesito, entonces, que vamos al 12. Recuerden que los numeritos son porque los saco, ¿cierto? De ejercicios de prego. Ya, mis niños, vamos al 12. Recuerden bajar, subir. Tenemos triángulos. Tenemos ángulo opuesto por el vértice. Ángulo extendido. Muchos conocimientos para ese. ¿Qué? Gracias. 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 hay que leerlo bien entender y ver si puedo bajar o subir siempre hay que bajar o subir siempre que hay paralelas ver triángulo ya ya tengo resultados chicos aunque no crean este está cortito espero que se hayan dado cuenta parece que varios se dieron cuenta vamos a esperar uno más y la Pia lo lee ahí está 30 Pia que resultado sale la C que lo hizo si profe ya porque puse este después miren 4 y 12 porque este ejercicio que está aquí no está complicado atentos siento que alguien arrastra los pies no sé quién es pero está el micrófono chicos miren este no es tan complicado ya aunque alguien les complique pero no es tan complicado pero de repente uno viene con triángulo que hay que hacer muchas cosas y se presenta este y como uno viene con cosas que hay que sacar mucho cree que este es igual y no viene uno simple entre medio de algunos más largos no complejo más largos miren aquí me dice que alfa vale 50 perfecto este vale 50 me dice que son paralelas y no me da más datos entonces paralela significa que este alfa que vale 50 lo tengo que bajar a alguna parte y lo bajo y miren dónde me queda justo aquí olvídese de esa línea esa no existe entonces este baja ahí 50 al tiro pero uno se puede complicar ya ahora si no fuera tan fácil ya el alfa queda aquí que bueno queda acá ya entonces por eso x vale 50 porque lo bajamos y está listo entonces alguien dirá profe pero no lo di por eso que practicamos porque en geometría lo más importante es verlo por ejemplo a mí me pasa a veces que hay un ejercicio que no lo veo y digo no digo no lo sé hacer digo no lo veo porque hay que verlo separar las partes ya entonces alternativa c mire ya van a ser pero lo importante chicos no es cuánto ejercicio hacemos sino lo que usted va entendiendo ya veamos ya chicos veamos este ya que ya vamos a un triángulo pero voy a empezar a borrar mientras usted lo ve porque como les decía hay que verlo que es lo que tenemos primero leer ya mientras yo borro usted lee hace la figura en el cuaderno importante chicos hagan la figura más grande mire traté de borrar el 72 y el 72 no está acomodado ya ahí está limpiecito ya chicos este recuerden eso dice en el triángulo ABC ahora usted dibuje el triángulo ABC aparte ¿por qué? para que lo vaya entendiendo porque mire tengo cualquier triángulo tengo ABC ADC ABE BCD muchos triángulos entonces me dice que el triángulo ABC AE y BF son bisectrices nos están dando un dato bisectrices ya que lo dividen en ángulos iguales entonces de ahí tenemos que empezar ya a ver qué ángulos puedo sacar y este recuerden que este es de 90 grados ya entonces usted empiece a ver qué triángulos puede sacar le vamos a dar igual tiempo para que lo haga aunque terminemos la clase en eso porque lo importante es que usted lo empiece a hacer solito solita insisto mire primero es dividirlo y poner los ángulos que más pueda si puede solamente el del lado ya algo hizo cierto si puede empezar a correrlo para otros lados de 90 etcétera qué nada 乌 üst 1 2 1 2 Gracias. Vamos a empezar de a poquito. Consulta, vamos de a poquito. ¿Qué ángulo pudo sacar teniendo que este es 72? ¿Qué ángulo pudo sacar? Consulta. ¿Qué ángulo pudimos sacar de inmediato? No, le está costando. ¿En el chat algo dijeron, Pía? Preguntaron que era una bisectriz. Ya, perfecto. Miren, AE, esta es una bisectriz a línea, que significa que este ángulo lo divide en dos iguales. Significa que este mide lo mismo que ese. Y BF, esta, es bisectriz. Significa que me divide este ángulo en dos iguales. Que este es igual que ese. Eso significa bisectriz. Lo otro, ya. Vuelvo a repetir. ¿Qué ángulo pudo sacar de inmediato? Conociendo el ángulo 72 grados. ¿Cuál puedo sacar al tiro? Eso tienen que ver. ¿Eh? ¿Cuál? Ángulo E. ¿Por qué L? Lo mismo que LF. ¿L y LF? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Siempre lo que ustedes, esto es para todos. Siempre que ustedes saquen un ángulo, tiene que ser por un motivo. No que pareciera. Entonces. Pero hay uno ángulo más fácil de sacar. ¿Cuál puedo sacar al tiro? miren, 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 vean. ¿No lo ve? ¿No lo ve? Yo les digo. Si usted ve aquí, este vale 72. ¿Puedo sacar el ángulo? ¿Por qué puedo sacar el ángulo? ¿Por qué puedo sacar este al tiro? Porque es un ángulo extendido. Claro. ¿Y qué pasó que no lo vieron? ¿Qué pasó? Siempre que tengo un ángulo, puedo sacar el del frente opuesto por el vértice o el ángulo extendido. ¿Sí? Entonces ya tendría otro ángulo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo hago? Lo que pasa es que yo sé que el ángulo extendido mide 180. Entonces, no hago cosas que no sé, sino que eso es ya materia anterior. Entonces puedo sacar este, ya que mide 180 menos 72. ¿Cuánto sería este? 108. Muy bien. Este es 108. ¿Qué otro ángulo podemos sacar? Ya tenemos 72. Aquí tenemos 108. Sabemos que todo esto es 90. Y tenemos muchos triángulos. Miren, aquí tenemos uno. Aquí tenemos otro chiquitito. Y ya tenemos este. ¿Sí? Tenemos este triángulo. Tenemos este más grande. Tenemos seis. Muchos triángulos. ¿Ya? Entonces empiezo a ver qué números puedo sacar. ¿Quién me dice qué otro número puedo sacar? Miren, siempre los datos son por algo. Por algo me están diciendo que este ángulo es igual que este. Se puede sacar la mitad del ángulo B. ¿Cómo, mi niña? Se puede sacar la mitad del ángulo B. Se puede sacar la mitad del ángulo B. Pero no tengo el ángulo B. ¿O sí lo tengo? Se puede sacar con el 72, 90. Perfecto. Ahí hay un triángulo. Miren. Por eso les digo, el problema es verlo. Miren aquí. Tengo este triángulo. No vean esta línea. Ni esta. No lo vean. Entonces, ¿qué tengo? 72, 90. Y puedo sacar este pedacito de aquí. ¿Ya? Aquí está. Miren. Lo separé. ¿Ven? Aquí está. Este que está aquí. Marqué las bisectrices. Pero ahora, borren esto y esto. Esto me queda. Lo que pasa es que acá, con tantas líneas, no los veo. Pero los saco para acá. Aquí está. 72, 90. Y puedo sacar B. Este pedacito de aquí. Y como son iguales, lo puedo repetir acá. Ahí está. 72 más X igual 90. Entonces, X vale 18. Significa que este ángulo de aquí mide 18. Ahora, ustedes uno ve y dice, ¿y de dónde saco? Dividámoslo en triángulo y veamos cuál me sirve. Me servía siempre. ¿Y cómo voy al triángulo? ¿Dónde hay números? Por ejemplo, miren. Yo sé que cuesta un poquito. Este triángulo, porque es con la línea roja y esta. No tengo ningún número. Pero si vemos este de acá, el que acabamos de sacar, veo que tengo números. Tengo 72 y 90. Tengo muchos números. Entonces, ya sé que este vale 18. Pero, ¿qué me están pidiendo E a F? Me están pidiendo este, así que me tengo que acercar para acá. Pero ya tengo que este 18, por lo tanto, este mide 18. Me estoy acercando. Ya sé cuánto mide este. ¿Ya? Chicos, ya es la hora. Insisto. Si hacemos uno, dos o tres y le esté costando, hay que hacer una y otro ejercicio hasta que se nos abra la mente. Para poder ver, separar figuras. ¿Ya? Así que, la próxima clase, el lunes, vamos a volver con este 7 y vamos a seguir. Vamos a hacer un calentamiento previo y vamos a seguir con los triángulos, con estas figuras que nos abren la mente. Y cada vez vamos a entender mejor. Harto ánimo por eso. Chicos, para terminar, la tarea voluntaria de consejo de curso era hasta hoy. ¿Listo? Así que, tengo varios y muy bonitos. Ya los que me mandaron tienen un 7. ¿Ya? Así que ya saben su nota. Que la pueden ocupar cuando quieran. Entonces, hay algunos alumnos que no entraron al consejo, pero se avisó. Tienen que entrar a los consejos de curso. El próximo lunes tenemos. Porque estamos viendo las carreras con sus ponderaciones. Ya, Barbarita, quedamos hasta ahí. Ya, Barbarita, tarea. ¡Gracias!